César Chávez representa lo mejor de la causa latina. En el marco de la firma de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Biden, apareció un busto de César Chávez colocado justo atrás de su escritorio en la oficina Oval. Su intención, enviar un mensaje reafirmando el compromiso de su administración con la comunidad latina y por el inicio de una nueva relación. Intención que volvió a reiterar en marzo, en su primera entrevista virtual con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como fondo, esas órdenes ejecutivas se referían a continuar con el programa DACA, cancelar la construcción del muro, anunciar el envío de una iniciativa para regularizar a más de un millón de trabajadores agrícolas. La contribución de César Chávez en defensa de las mejores causas es enorme. Figura clave del sindicalismo latino en los Estados Unidos, su movimiento trasciende de lo laboral a la defensa de los derechos civiles, en contra del racismo y la discriminación. No es exagerado afirmar que el trabajo de la Red Consular de México en los Estados Unidos y Canadá está comprometido en esa misma causa. Dar atención a los trabajadores, demandar el respeto a sus derechos, ser procuradurías de la defensa del migrante. Su historia inició en Yuma, Arizona, donde nació el 31 de marzo de 1927. Sus primeros años transcurrieron en los campos agrícolas de Gila Valley, donde aún perdura su escuela convertida ahora en una bodega. Hijo de Librado Chávez y Juan Estrada, sus abuelos eran originarios del estado de Chihuahua. En plena Gran Depresión, sus padres se ven en la necesidad de salir de Yuma, hacia San José, California, donde se emplean como trabajadores migratorios del campo. Sirve en la Marina de los Estados Unidos y regresa a Adelano, California, para casarse en 1948 con Helen Favela, su compañera de por vida. Inició actividades como organizador en el seno de la denominada Community Service Organization, donde César Chávez descubre la filosofía de Mahatma Gandhi y a Saúl Alinsky. En 1962 funda The National Farm Workers Association, con el gran apoyo de otra gigante del movimiento campesino, la señora Dolores Huerta. En unidad con los filipinos estalla la huelga contra las injustas condiciones de trabajo y bajos salarios de los productores de uva en California. ¡Huelga! ¡Huelga! fue el grito que tomó cinco años de lucha incansable. Esto es la causa, transformándose en una verdadera cruzada. Cruzada que incluyó una marcha peregrinación de más de 340 millas desde Délano hasta Sacramento. Boicots que se extendieron por todo el país y a nivel internacional. Inspirado en su profunda fe católica, emprendió una huelga de hambre o ayuno durante 25 días. El triunfo de la causa se consolidó tras la firma de los contratos agrícolas en 1970 con más de 30 productores de uva de California. Marcó además su transformación como edificador del movimiento laboral. Vale mencionar que en este proceso recibe la histórica solidaridad del senador Robert Kennedy. El United Farm Workers adquirió así la fuerza para ser el sindicato más representativo del movimiento laboral campesino. César Chávez nunca desfalleció. Una de sus múltiples aspiraciones fue lograr un sindicato integral. En 1988 emprende otra gran cruzada contra los pesticidas e inicia un nuevo ayuno. Defendió el reconocimiento de la dignidad humana en contra del racismo y el supremacismo. Como lo señaló Kamala Harris, esto lo hermana con movimientos como el del Dr. Martin Luther King. César Chávez muere repentinamente en 1993 en San Luis, Arizona, muy cerca de Yuma, condado que en cada temporada recibe alrededor de 40 mil trabajadores agrícolas y cultiva el 80% de las lechugas que se consumen en la costa este de los Estados Unidos. Por esa presencia tan importante de campesinos, Yuma y su poderosa industria agrícola tiene aún mucho que reivindicar y rescatar del legado de César Chávez. El lanzamiento del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica marca hoy la continuidad de la causa por la identidad y los derechos ante el supremacismo racial. ¡Sí se puede! ¡Gracias!